El gobierno estudia dejar sin efecto la ley de alquileres. Reunión entre Sergio Massa y Alberto Fernández en el día de ayer. A la vuelta de los Estados Unidos, recuerdan que hubo reunión bilateral entre el presidente de la Nación con el presidente de los Estados Unidos, que también se juntó Sergio Massa con los representantes del FMI a la llegada de nuestro país en medio de lo que prácticamente termina siendo un escándalo económico y financiero, esto de la ley de alquileres, que, atención con esto, ¿qué voy a decir? Porque desde los sectores de inquilinos se dicen, no, pará, pará, pará. No suspendan la ley, que es lo que está analizando el gobierno, porque a pesar de que los valores están siendo de las manos, por lo menos tenemos una ley, por lo menos tenemos algo que controla cómo funciona el mercado. ¿Qué es lo que estaría pasando si se suspende la ley, que es lo que planea el gobierno, quedaría una cefalía, si quedaría algo en el aire que podría provocar que los contratos que se firmen desde la suspensión hasta que haya una nueva ley sean bajo ninguna norma y ninguna regla? Sí. Lo que podría ser muy contraproducente, indudablemente, para todos, ¿no? Pensémoslo de esta manera también. Consultaba este tema y lo que me decían es que en realidad una de las aplicaciones que se podría hacer es volver sobre cuál era la ley anterior, en ese acuerdo, pero también, digamos, una cuestión de convenir entre las partes. Eso es lo que está pidiendo la oposición, que presentó un proyecto en el Congreso de la Nación, según se habla, y a tener en cuenta un dato, en esta ley hay un punto, en la nueva ley, que dice que el Ejecutivo no podrá modificar ni suspender esta ley por decreto. Es un punto que figura dentro de la ley que se hizo para poder proteger también el normal uso y que no se convierta en un abuso justamente de las particularidades. Digo, a pesar de esto, Alberto Fernández, Sergio Massa, analizan por medio de un decreto de necesidad y urgencia no derogar, sino suspender esta ley. En caso de suspender la ley, provocaría esto que quede un vacío legal ahí y que podría terminar en cualquier cosa. Lo que propone la oposición, incluso fue Julio Cobos a la cabeza quien estuvo planteando esta situación, que desde el Congreso de la Nación se derogue la ley que está funcionando en este momento y a la hora de derogar automáticamente pasa a funcionar la ley anterior. Dicen la verdad que estuvimos tres décadas con la ley anterior, que bien o mal seguía funcionando, la gente se garantizaba sus derechos y demás. Recuerden, la ley anterior era dos años de contrato, que el contrato y el precio podían ser reajustables cada una determinada cantidad de meses y demás. Bueno, la preocupación está, sin lugar a dudas, porque en caso de suspender podría llegar a haber ahí un vacío que no se sabe cómo puede llegar a terminar. Ahora, si el decreto dice suspendemos esta y volvemos a la anterior, también hay que empezar a ver constitucionalmente cómo rige todo eso y si es realmente avalado o no es avalado. Bueno, toda esta situación que terminó derivando en un 95% de aumento de un año a otro, que ya se hablaba de que no se podía sostener, que hay una ley de alquileres que está cajoneada en el Congreso de la Nación, no se sabe por qué, todavía nunca nadie dio ningún tipo de explicación por qué la ley que modifica esta ley, que la hace superadora, no se siguió tratando porque se había hablado en comisiones, había tenido córner y todo, pero después fue a parar algún cajón que ni siquiera se sabe cuál es, y de esta manera los que siguen pagando mes tras mes y año tras año los incrementos de comunales terminan siendo los inquilinos. En medio también de una crisis ambiental, porque hay cada vez menos oferta, porque los departamentos se alquilan cada vez más en dólares en esto de alquiler temporal, y el temor de aquellos que tienen que renovar alquileres es, ¿qué va a pasar con mi departamento? ¿Me lo van a querer alquilar en dólares? ¿Me lo van a querer alquilar por día, por mes? Yo necesito una estabilidad, la gran parte de las familias que alquila son familias que no les alcanza para tener una casa propia y que por eso están viviendo en esa condición. También sería bueno que en esto tanto oficialismo como oposición, con esto que vos marcabas, esa ley que quedó cajoneada, se pongan a trabajar sobre, no un parche, sino una cuestión que tenga que ver con algo realista, considerando que más allá de buenas intenciones con las que pudo haber nacido la ley actual, terminó siendo aún más perjudicial para los inquilinos y también producto de esta inflación, no les termina de cerrar a muchos de los propietarios. Con ese fenómeno que vos mencionabas, Leo, también del alquiler en dólares, con el que muchos dicen, en un mes hago la plata de muchísimos meses con los que tendría a un inquilino sostenidamente, ya sea una familia, una persona que esté sola, una pareja, etcétera, etcétera. Y la crisis habitacional que estamos transcurriendo, también en el año de campañas, más allá de las promesas que se escuchen de un lado y del otro de la grieta, sería importante que haya una política de Estado, sé que es muy pretencioso en un montón de cosas plantearlo en las minucias que hay en nuestra política, de volver a tener posibilidad real de que todo aquel que labure, que en muchos casos tiene más de un laburo, pueda aspirar a algo que no debería ser tan alocado, es poder pensar en la vivienda propia, que hoy por hoy es un sueño inalcanzable para la mayoría. El famoso banco hipotecario, cuando fue creado en su momento, era netamente para créditos hipotecarios, para que era un banco público en su momento, ¿no? Digo, después de todo esto se hizo banco privado y la complicación a la hora de obtener un crédito es totalmente extrema y además, seamos sinceros también, con una pobreza del 40% en un país no hay crédito hipotecario que pueda ser solventado por familias que ni siquiera les alcanzan para comer.